¡Presenta tres! ¡Un título más! Y su gran hinchada bañada en lágrimas, Dios grita, lo celebra. ¡Felicitaciones de verdad al Cardenal! ¡Felicitaciones! Que lo celebra con moderación, con violencia, pero que lo grita que lo merece. Nada fácil, en un campeonato difícilísimo, repleto de grandes equipos, y en una final durísima.